Había un descontrol muy grande Destruyendo a mi región En Coscuevo soy la peña Y todo su alrededor Donde están las heraldas de gran precioso valor Donde los hombres se matan sin tenerse en compasión Tu esquipama tierra mía y su joya el vendedor La garganta se me aprieta ya cantar esta canción La sangre se me alborota pesando esa satisfacción La aventura de un guajero de todas es la mejor Cuando consigue el dinero sin derrochar al patrón Que lindo es vivir guaqueando libre de la humillación Puede ser mi gran trabajo que llevo en el corazón Por el campo anda la mafia Al igual que en la ciudad Una mina con la otra Guardan su contrariedad Es que ya ni entre los mismos nos podemos controlar Pero las fuerzas armadas nos tienen que entusiasmar La esmeralda no se acaban y su valor perderá Las entrañas de mi tierra no sé ni a dónde estarán Adornando extrañas tierras Qué dolor que a mí me da Vuelvo a contar y no pienso que ya nadie vendrá A buscar las esmeraldas, la muerte o el hospital Como hicieron muchos hijos de mi bello Boyacá Pobre el hombre que al peligro y hasta la incapacidad Pobre el hombre que a mí me da Había un descontrol muy grande Destruyendo a mi región En Coscuevo soy la peña Y todo su alrededor Donde están las esmeraldas de gran precioso valor Donde los hombres se matan sin tenerse en compasión Pues quipama tierra mía y su joya el vendedor La garganta se me aprieta ya cantar esta canción La sangre se me alborota pensando en satisfacción La aventura de un guaquero de todas es la mejor Cuando consigue el dinero sin derrochar al patrón Qué lindo es vivir guaqueando libre de la humillación Puede ser mi gran trabajo que llevo en el corazón Música Música Música